El Gobierno se ha desentendido de la protección de los usuarios vulnerables en el ámbito financiero. Hace ya 15 meses que denunciamos a CaixaBank por no permitir a los usuarios que saquen dinero en ventanilla de numerosas sucursales si son clientes de cuentas de pago básicas, esa cuenta regulada en la que hay un tope a las comisiones o son gratuitas para determinadas familias con pocos recursos económicos y que establece claramente el derecho a sacar el dinero en las oficinas. El Ministerio de Consumo se ha desentendido del asunto, no se ha dignado a contestarnos y el Banco de España ha hecho una interpretación extraña de lo que dice la normativa del sector planteando que es que no existe ese derecho si el usuario tiene cajeros a su disposición. Hemos tenido que denunciar a España ante Bruselas, esperamos que la Comisión Europea tome medidas porque se está incumpliendo claramente la Directiva Europea del año 2014 que regulaba los derechos de los usuarios de esas cuentas de pago básicas y también la transposición a nuestro ordenamiento jurídico la norma de 2017 que aunque con sus carencias sigue recogiendo ese derecho claro para los usuarios.